Estuvimos, monté una muestra de cuadros en óleo, ya hace un mes, al conmemorarse un año más, el mes de la Biblia, surgió la inquietud de poder volcar todo lo que son citas bíblicas, pero directamente volcarlo en cuadros, pinturas en óleo, así que puede sacar 20 cuadros, 20 muestras en realidad que la puede pasear en distintas iglesias de la localidad del Calafate, y después de ahí se va hacia Río Gallegos, va a estar en la iglesia del Movimiento Cristiano y Misionero, en Estrada 426, a partir del 7 y 8 de octubre, se va a hacer una pequeña inauguración allá, para comenzar a partir de ahí al Río Gallegos, en distintos lugares a exponerse. ¿Va a estar en este lugar que acabas de mencionar y en qué otro, en Río Gallegos? Está en el sindicato de APAP, y después hay dos iglesias igual que tengo a confirmar, que una vez que llega a Río Gallegos se va a acordar los días. ¿Y cómo ha sido esta muestra o este paseo por varios lugares de aquí de Calafate? Realmente satisfactorios, son toda experiencia en la cual uno como artista se va enriqueciendo, porque en realidad es exponerse ante la sociedad y ante las personas, la del trabajo que uno pueda realizar, así que realmente es muy buena, es satisfactorio para mi vida y bueno, con ganas de seguir trabajando culturalmente acá en el Calafate, con muchos proyectos más a porvenir, así que con muchas ganas y con muchas fuerzas de seguir trabajando. ¿Hace cuánto se dedica lo que es el arte? Y hace más o menos 15 o 20 años, hice muchísimas obras acá en Calafate, tuve como coordinador de primer encuentro de escultores, hace dos años, igual como en conmemoración del mes de la Biblia, realicé el monumento a la Biblia acá en el Calafate, en una piedra verde como se llama de acá en el Calafate, que se ve en esta zona y se pudo emplazar en la Plaza de las Naciones.